No podemos contratar un coro para hacer un coro, lo hacemos nosotros y después además hacemos otro coro más, porque lleva muchas voces. Y bueno, los instrumentos que van a oír son todos ejecutados por Charly, algunos ejecutados por mí, si es percusión, y eso es lo que está debajo de la guitarra y lo que en este momento tenemos que es estupadora, un cencerro, maracas, banderita, etc. Bueno, vamos a dar comienzo entonces con una imagen subclásico de Guinness, y que me lo pedían en el verano, no sé si era así de la prueba, había gente que me lo pedía por el verano, y no lo teníamos armado. Esta vez lo armamos, se llama Yolanda. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos no admirarle la cena.